El Defensor del Pueblo también se pronunció esta tarde al respecto y ya hay acciones legales en beneficio de la población. Eduardo Leblanc, Defensor del Pueblo, qué gusto que pueda acompañarnos en esta edición de Nexoticias. Explícale a la audiencia qué está haciendo su despacho en relación a este tema. Adelante. Sí, buenas noches. Miren, básicamente nosotros hemos abierto una queja contra la ASEP y las empresas y va encaminada en varios temas. Uno, en el corte de energía. Dos, en estos cobros excesivos y que nos llama mucho la atención de no solo casas, sino también de negocios cerrados, donde, por ejemplo, el cargo fijo es de 5 dólares con 5 centavos y le cobran una demanda máxima de 151 dólares con 80 centavos y el FED, que es el fondo que está poniendo el Estado, a una empresa cerrada que no está facturando, que no está generando electricidad, ellos le cobran al Estado 48 dólares. Ahí tenemos que estar claro, nosotros no estamos de acuerdo, como Defensoría no estamos de acuerdo a los subsidios. Ya es hora, ya es hora que las empresas eléctricas sean solidarias. El gobierno nacional de los fondos nuestros que se pueden llevar para comida, que se puede llevar para educación, para salud, para seguridad, para muchas cosas están subsidiando la energía y se lo agradecemos. Pero ya es necesario ahora que las empresas, que tienen que ser solidarios con la sociedad, con aquellos que nosotros les estamos pagando día a día, también se bajen, como dicen en buen panameño, decimos en buen panameño, perdón, se bajen del bus. Igualmente, estas empresas han estado en corte, han estado haciendo cortes de energía a personas que gran mayoría consumen menos de 400 y lo están haciendo. También es cierto, y tengo que decirlo responsablemente, que hay personas que no han estado pagando hasta antes de la pandemia. Eso es otro tema adicional. Creo que la CEP tiene que ser más rigurosa con las empresas y decir hasta aquí, ya el Estado dio más de 250 millones de dólares en subsidios, ya no más. Ahora ustedes, ustedes no han de, ellos no han salido como las grandes victoriosas a favor del pueblo. No, 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 han sido las grandes victoriosas en recibir fondos del Estado con este subsidio, que se lo agradecemos al gobierno. Pero ya es hora que ellas también se metan la mano al bolsillo y colaboren con los panameños, porque los panameños no damos más. Y lo digo como un panameño más. Yo antes de estar en la Defensoría, tenía mi oficina privada parada, cerrada, y nos llegaba también la cuenta de luz. Entonces, no puede ser, no puede ser. En el ejemplo este, que lo tengo acá, un recibo de luz que me mandó un quejoso, no puede ser que el negocio está cerrado totalmente. ¿Y cómo puede ser que le cobran 151 dólares con 80 centavos? Ese es un cliente. Y que además le cobre al Estado, esta empresa de un negocio cerrado que está facturando 0 dólares, le cobra al Estado en el fondo este de subsidio 48 dólares con 25 centavos. Entonces, ¿cómo es eso? Le estamos pagando a las empresas de nuestro bolsillo y del bolsillo también particular, que es el saldo entre 191 y los 48, por no dar el servicio, porque está cerrada. Por el solo hecho de tener el medidor, no hombre, yo creo que esto amerita, además de una investigación por parte de nosotros, por esa violación a nuestro derecho del consumidor, por esa violación a tener nosotros el servicio público eficiente, que en las provincias y en Panamá también no es tan eficiente nada. Ahí tenemos nuestros amigos de Herrera y Los Santos pasando páramos cada rato, en Panamá este también, y aquí tenemos algunos lugares donde pasamos páramos por las fluctuaciones. Entonces tenemos que ponernos serios, y creo que también amerita una investigación de índole de cuentas. Y le digo por qué la fiscalía de cuentas. Porque, vuelvo y repito, no es posible que este restaurante, que fue el que me mandó esto, diga que está cerrado, y lo puede certificar que está cerrado, y le estén cobrando 190, y además que está cerrado, él está cobrando al Estado de la plata nuestra. Yo no le he hecho en esa parte, no le he hecho la culpa a la CED. Esto pareciera un juegavivo. Imagínense si es un comercio, multipliquemos 50 dólares, porque 10 mil clientes, 20 mil clientes, no hombre, creo que ya esto es suficiente. Ahora, defensor, pues una gran realidad también los panameños en este confinamiento, pasan más tiempo en sus casas, obviamente el consumo se ha elevado, hemos visto esta tarde ese pronunciamiento de ASEP, que tal vez le da un plazo tan solo de un mes más hasta marzo, pero al tiempo que hace la exhortación a hacer arreglos de pago, ¿con qué dinero? Sí, es difícil, bueno, repito, yo antes de estar en la defensoría estuve ocho meses cerrado, totalmente, mi oficina de abogado, los abogados estuvimos cerrados, porque lo único que podían ejercer eran los penalistas, y sí, y comprendo, ¿con qué dinero? Si muchos están esperando el bono solidario, muchos tienen todavía, hay una gran cantidad de personas con contratos suspendidos, y es difícil. Yo más que les exhortaría, yo las obligaría a hacer arreglos de pago, porque la verdad es que la situación está caótica, y está caótica para nosotros, y está caótica para el Estado, porque si la empresa privada está cerrada, no puede generar impuestos, y por lo cual no se puede cobrar. Entonces, es el punto que yo llevo. Basta ya de subsidios, obliguemos a que hagan arreglos de pago, no más cortes, obliguemos arreglos de pago, eso sí, aquellos vivos que venían con morosidades de antes de la pandemia, porque lo hay, eso sí, caigámosles con todo. Pero las otras personas, que como por ejemplo esta, y muchos otros que han tenido que invertir en aparatos para poder llevar la educación a su casa, y han tenido que tener a sus hijos aquí ocho o diez horas más de las que no las tenían antes, porque antes esas horas estaban en la escuela, y el tránsito hacia la escuela, y el tránsito de vuelta, por lo cual tenían una gran cantidad de horas en los niños en la escuela, consumiendo electricidad. No, yo creo que es hora de que estas empresas que han generado miles y miles de dólares, millones de dólares, es hora que sean solidarios. Ellos tienen un renglón que se llama responsabilidad social empresarial, donde ellos tienen que tocar esto ahora. Y es el momento que los países, que nosotros como Panamá, tenemos que hablar con ellos, decirles, ¿sabes qué? Y ahora que tú seas solidario. Esto no es cuestión de donar unas cositas, no, no. Esto es cuestión de que tú seas solidario con el pueblo, y con aquel cliente que te ha venido pagando día a día, mes a mes, tu servicio eléctrico. Si las empresas panameñas han cerrado, han tenido que seguir pagando seguro social, impuesto municipal, renta, ITVMS, ¿por qué ellos no pueden hacer unos arreglos? ¿Por qué ellos no pueden llegar a un acuerdo y variar la tarifa? Sentémonos, ¿por qué no? ¿Por qué ellos no pueden poner de su bolsillo? Porque ninguna de las leyes aprobadas, ninguno de los acuerdos aprobados son de su bolsillo, son del bolsillo del gobierno panameño y de todos nosotros, por ende de todos nuestros impuestos. Entonces ya basta. Esto nos demostró a nosotros, porque esta es presión que han recibido la SEP de ellos. Esto nos demostró a nosotros que a ellos no les interesa Panamá, no les interesa con nosotros. Defensor, finalmente, tras este comunicado de ASEP, esa queja administrativa queda sin efecto o pues atiza aún más esa batalla en beneficio de los consumidores. ¿Qué va a pasar? Se mantiene. El primero de marzo nos dieron hasta que no haya más cortes, pero se mantiene, porque sabe que estas investigaciones de estos temas que me lleguen a mí, donde hay empresas cerradas y están cobrando, se mantiene. Eso es un derecho al consumidor. Es un derecho al acceso a la electricidad, a los servicios públicos. Y si yo, investigando, me doy cuenta de la posible comisión de un acto, lo voy a poner en conocimiento a la autoridad y a la fiscalía de cuentas para que vaya e investigue. ¿Cómo es posible que un negocio cerrado ellos estén facturando 190 dólares? Multiplíquelo por 10.000 negocios. Un negocio redondo, renunciamos todos y vamos todos a trabajar en empresas de electrificación. La investigación nuestra continúa y le hago un llamado a ellos. Ellos son empresas de servicios públicos que brindan un servicio público, por ende, en nuestra ley, aunque no lo quieran, aunque les parezca, nosotros tenemos la facultad de investigarlo y dentro de nuestras facultades como defensor que si encontramos algo que nos llame la atención, que sea posible la comisión de un delito, también lo hacemos saber al Procurador de la Nación. Defensor, muchas gracias como siempre por atender a la audiencia de Next Noticias y hacer docencia sobre estos temas. Pase buenas noches. Gracias, buenas noches.